Te tocó ingresar en el segundo tiempo en un momento, la verdad, que muy caliente, ¿no? Sí, creo que... También he entendido, ¿no?, por la gente, porque... Hoy no jugamos nada, creo que quedó demostrado y... Bueno, lamentablemente se perdió el local, así que... Hay que levantar cabeza ahora y salir a ganar en Mendoza. ¿Qué faltó, Lucas, en el partido? Bueno, me parece que por ahí dejamos de hacer cosas que en los partidos anteriores hicimos, ¿no? Así que... Creo que el técnico la corrigirá ahora en la semana y... Y como dije recién, a levantar cabeza y a salir a ganar en Mendoza. ¿Te quedaste con las ganas de ir de entrada? Porque, bueno, en la semana se especulaba con eso. Sí, uno siempre trabaja para jugar titular, ¿no? El técnico hoy lo vio mejor a Higuaí, lo puso a él, así que... Creo que hay que apoyar al que juega y... Y bueno, uno ha seguido trabajando para poder jugar. Lo de Olimpo fue un resultado muy malo, pero habíamos jugado muy bien. Merecíamos ganar. Y bueno, vinimos de la misma manera, ganar acá a Colón. Creo que del primer minuto se vio un equipo que fue a buscar resultados. Y bueno, después del segundo tiempo, Colón sin llegar, sin tener profundidad, manejó la pelota, pero... Creo que teníamos algún contragolpe que meter en el segundo tiempo. Lo metimos sobre la hora y hicimos terceros, pero creo que fuimos justo ganadores.